¡Hey! ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? ¿Cómo estamos? Soy J.C. El Pelón de nuevo para Caminos y Sabores de mi Tierra y Aventura Nueva. Aventura Nueva, vamos a ir a visitar Principio Delicias de Concepción y pues, vamos a ver qué podemos sacar en contenido para ustedes y de paso pues nos echamos un cafecito por allá Así es que, Aventura Nueva para ustedes Caminos y Sabores de mi Tierra Gracias por ver el video Está haciendo un clima de esos climas, no sé, esos climas raros Está nublado, está un poco cálido No sé qué... Como dijo Trek On the road again Ah no, el burro fue el que cantó eso On the road again Aquí vamos, on the road Esta es Longitudinal del Norte A la altura de Ciudad Dolores Me encanta esta calle, no sé por qué Me gusta que es solitaria Cero tráfico Cero tráfico Cero tráfico On the road again Y seguimos en esta aventura aquí en el departamento de Morazán Vean esa calidad de cordilleras Nada más comentarles que las cordilleras de allá del fondo Ya pertenecen a la hermana República de Honduras Esto es el departamento de Morazán aquí Al norte del departamento Y sí, ahorita nos dirigimos a Delicias de Concepción Vamos a ir a ver si visitamos ahí Un negocio local de una persona emprendedora Y a Don Edilberto El propietario de Cacagua Coffee Solo para mostrarles que me encuentro en un cementerio Vean esto Les cuento que una vez dormí aquí en ese estacionamiento Pero hasta en la mañana me di cuenta que estaba durmiendo en un cementerio En la noche no vi nada porque venía ya muy tarde Aquello que ven allá a las montañas Bueno, desde esta dirección Más o menos allá Esta dirección Todo esto Aproximadamente No sabría decir la distancia Pero cubre varios municipios Es lo que le llamamos la cordillera del Cacahuatique Es de donde viene el café Cacagua Coffee Aquí estamos a una altura considerable Como pueden ver Vean Por eso es que se le llama café de altura Y vamos a continuar nuestro viaje Pero quería mostrarles este hermoso paisaje Vean esto Es una preciosura Y vamos a volver a ver ¿Qué pasa? Y vamos a volver a ver ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Llegamos a Delicias de Concepción y adivinen qué nos encontramos en un lugar súper chivísimo. Mil Delicias. Bueno, combina con el nombre del pueblo. Y vamos a ver qué es lo que una emprendedora tiene para ofrecernos aquí en Delicias de Concepción, en Morazán. Así es que vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué nos sirven de comer aquí. Vamos. ¡Hey! ¿Qué onda, raza? Y sí, me viene a encontrar un lugar chivísimo aquí en Delicias de Concepción. Créanme, estoy emocionado porque voy a comer unos tacos de birria que para comenzar el olor es delicioso. Y bueno, ya les eché su respectivo limoncito que a mí me gusta mucho el limón. Y vean, vamos a ver esto. Vean. 10, 10, 10, 10, ya. Delicioso, me gustaron. Recomendado. ¡Hey! Cuando vengan para el norte de Morazán, si vienen por la Panamericana, agarran el kilómetro 18, creo que le llaman, rumbo a Perjín. Y cuando vean Delicias de Concepción, no olviden. ¡Mil Delicias! Es el lugar aquí en Delicias de Concepción. ¡Hey! El lugar está espectacular. Los tacos están deliciosos. Me gustan, me encantan. Así es que ¡Hey! Vénganse, venga a probarlos y apoyemos a nuestra gente emprendedora. Recuerden, apoyémonos nosotros que somos quienes vamos a hacer que Salvador crezca. Así es que somos Caminos y Sabores de mi Tierra. Siempre apoyándolo nuestro. Ahí estamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video